A las 6.33 volvemos en vivo a Mocoa con Juan Carlos Villani, que nos dieron nuevos testimonios sobre la tragedia. ¿Qué está pasando, Juan? Catalina de Televidentes, buenos días. Así es, mire, se trata de otra de las tantas historias tristes aquí en Mocoa, que podemos registrar un hombre identificado como Jesús Jonathan Diago, rescatista, integrante de la defensa civil. Se encontraba en su vivienda, aquí en donde estamos, en su barrio, La Esmeralda, un lugar que quedó completamente devastado por la avalancha. A la hora de la emergencia, él se estaba comunicando con otros amigos rescatistas de la defensa civil que ya estaban activándose para empezar las labores de rescate. Él se puso las botas, empezó a rescatar inicialmente a su familia, pero lo que dicen los amigos es que él regresó a rescatar a un sobrino y la avalancha se los llevó. Esto dijo uno de sus amigos rescatistas. Sacó a los dos hijos, a la esposa, a la mamá, y volvió, fue por los sobrinos. Y pues lamentablemente con el último sobrino fue que, sí señor, se fue con él. ¿Dónde lo encuentran? ¿Cómo? Aproximadamente fue en Villagarzón que se lo encontró a él. Pues tuvimos información de que alguien vio cuando la avalancha se lo llevó, llevaba al sobrino abrazado. Y así fue como se lo encontró a él, con el sobrinito abrazado aferrado a él. Lo que dicen sus compañeros de la defensa civil es que la distancia que hay entre Mocoa y el lugar donde fue hallado su cuerpo pues es aproximadamente de unos 20 kilómetros. Él iba bajando en medio de las piedras, de los escombros, de otras viviendas, de palos, y iba aferrado al cuerpo de su sobrino. Esto dijo también otro de sus compañeros rescatistas. Y demostró las capacidades que tenía, demostró para qué fue creado, ¿no? Para salvar vidas. Gracias a él, pues su familia no está completa porque falta él, pero sí dejó a su gran parte de la familia a salvo. Dios se lleva a los mejores seres para tenerlos como ángel. Y eso nos consta porque él está allá, porque fue una excelente persona. Agradecidolo y gracias a la vida por haber sido parte, por haberlo conocido. Estoy agradecido por eso. Pues anoche su esposa, una de las personas que fue rescatada por él, por el rescatista de la defensa civil, precisamente recibió el cuerpo de su esposo en el cementerio de Mocoa, que está ubicado al sur de esta ciudad. Y allí se realizó una ceremonia muy sentida de varios de los integrantes de la defensa civil, compañeros de él, amigos de él, algunos de los jefes también de él. Hubo una ceremonia, honores, un minuto de silencio y posteriormente fue sepultado en medio del profundo dolor de los familiares y de los amigos rescatistas de este hombre integrante de la defensa civil que falleció salvando a su familia.